En el próximo capítulo de Así en el Barrio como en el Cielo. Sé perfecto que estuviste a dos de decirle a toda tu papá. ¿De dónde sacas eso? Bueno, su amiga especial, que también es mi amiga, me lo contó todo. Quiero pedirte que en el banquete de la boda de Octavio les digamos que estamos casados. Mi esposo, Marcelo, acaba de morir. Así en el Barrio como en el Cielo, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Por color visión, siempre lo mejor.